Cooperativa Vamoncito, deposita tu confianza. Estoy aquí el tiempo entero y hemos llegado a este punto y todavía nos queda un poquitico. ¿Cuál es ese pitcher que se te hace difícil batearle? Bueno, depende. Yo siempre tengo mi plan como bateador y siempre trato de estar enfocado a cada picheo. Pero hay unos pitchers que unos días tienes que darle la gorra. Este año han habido unos cuantos que han hecho su trabajo y esa es la competencia de la pelota. Es tú contra él y quién va a ganar ese día. Y la Liga Invernal Dominicana, ¿qué tanto te ha ayudado a ti? Bueno, me encanta. Es una de las mejores Ligas de Invierno, si no la mejor Liga de Invierno que hay. La pelota aquí se juega con mucha emoción y es todos los días. Es todos los días. Hay presión y hay presión para ser buen pelotero y para jugar bien todos los días, para poder apoyar y ayudar a tu equipo. ¿Te veremos el año que viene? Ojalá. Un mensaje a la fanaticada del mundo que te sigue. Bueno, gracias por todo el apoyo y vamos a seguir ahí fajados para adelante y gracias. ¿Viene el tarolio? Claro. Préstame atención. Los próximos 30 segundos pueden decidir tu futuro. Todo depende de cómo uno maneje las oportunidades. Para llegar lejos hay que montarse en la próxima. Emprender un proyecto implica riesgos, pero la vida es eso. En la cooperativa Mamoncito, tu casa para tu hogar. Te prestamos la confianza para que seas dueño de tus sueños. Ven a Coman. Te esperamos con préstamos ágiles y los brazos abiertos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. La verdad es buena. La verdad es que hay más ingeniero. Gracias por ver el video